El Ayuntamiento de Córdoba inaugura oficialmente, aunque ya estuvimos en una actividad, inauguramos oficialmente la celebración por el Día de la Mujer. Se trata de un día con el que el Ayuntamiento de Córdoba quiere celebrar, porque hay muchos avances que celebrar, todos los avances conseguidos gracias a que otras mujeres antes trabajaron para nosotras y gracias a esas mujeres muchas de nosotras hoy estamos aquí trabajando y por supuesto siempre hay que celebrar y agradecer. También es día de reivindicar que todavía queda muchísimo por avanzar en pro de la igualdad. En Córdoba hay situaciones todavía de desigualdad en todos los ámbitos sociales, esto no es cuestión de clases sociales, en todos los ámbitos sociales estamos sufriendo aún situaciones de desigualdad que evidentemente el Ayuntamiento de Córdoba sabe que no puede permitir. Desgraciadamente sufrimos hace muy pocos días en la provincia de Córdoba una nueva muerte por violencia de género. Ya sabéis que mostramos nuestra más rotunda condena, nuestro firme compromiso, nuestro firme compromiso por trabajar contra esta lucha. Y también quiero que sea un día de reflexión para que seamos capaces de, hacia la igualdad, bajar los brazos y cogernos de la mano y que vayamos juntas, juntos, hombres y mujeres, administración y ciudadanía. De ahí el lema que hemos escogido este año, Córdoba, ciudad corresponsable con la igualdad. Debemos ser corresponsables, somos aquí todas las personas que estemos en favor de la igualdad, debemos dejar aparte las diferencias, poner en valor lo mucho que nos une, y desde el Ayuntamiento de Córdoba desde luego hacemos este llamamiento hacia una tarea integradora en la que todas las personas que quieran trabajar por la igualdad se sientan partícipes, se sientan bienvenidas y vayamos cogidas de la mano que sumando seguro que conseguiremos mejores resultados que dividiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, mucha brevedad, porque creo que la delegada de Igualdad, la teniente alcalde, ya lo ha dicho suficientemente, pero sí alguna cuestión, ¿no? Bueno, primero dejar claro que Córdoba se suma como ciudad y el Ayuntamiento a esta celebración del día 8 de marzo. Lo hicimos en la pasada Junta de Gobierno Local, donde aprobamos la adhesión a la declaración que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias a este respecto, ¿no? Nosotros estamos donde están la inmensa mayoría de las ciudades y de los pueblos de España, en la declaración de la asociación que nos suma a todos, que es la Federación de Municipios y Provincias, y aunque es verdad que en el pasado pleno no se pudo llegar a un acuerdo, no queríamos que la ciudad se quedara atrás. Por eso, a través de la Junta de Gobierno Local, donde nosotros podemos hacerlo, pues el Ayuntamiento de Córdoba, el Gobierno Local, se ha sumado a esa declaración institucional que hacen todas las ciudades y todos los municipios de España, con lo cual hemos podido superar ese escollo, que no había pasado dos años, y lo hemos hecho directamente tomando la iniciativa desde el Gobierno. Estamos donde hemos estado siempre y estamos donde está el resto de ciudades y municipios españoles. Y luego, en segundo lugar, decir que también, por supuesto, nos sumamos a la celebración del 8 de marzo, con este tradicional izado del emblema de la bandera, como lo quieran llamar, que viene haciéndose desde hace ya muchos años en el Ayuntamiento de Córdoba, y que desde luego este año tampoco iba a faltar. Con ese lema de la corresponsabilidad, que yo quiero trasladar el mensaje que entiendo que tenemos que todos tomar conciencia. Lo he dicho en alguna ocasión, o sea, en alguna ocasión me he metido en algún lío por decir una cosa parecida, pero lo sigo pensando. Queda mucho camino por recorrer para alcanzar una igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer en la sociedad, en muchos aspectos. En aspectos laborales, donde sigue habiendo importantes diferencias a la hora de tener, sobre todo, oportunidades. Oportunidades que vienen determinadas por las situaciones que tenemos cada uno. Sigue habiendo problemas cuando una mujer decide ser madre, y esas tenemos que eliminarlas. Sigue habiendo problemas de techo de cristal en entornos laborales que no se pueden superar. Nosotros tenemos que estar ahí. Estamos dando ejemplos, quiero decir, también desde el Ayuntamiento de Córdoba, donde se puede comprobar cómo la igualdad real y efectiva está ahí. Está ahí en todos los puestos de responsabilidad. Desde concejales, a coordinadores, a directores generales, a gerentes. Hay una absoluta igualdad que solo se ha mirado el mérito de cada uno. Y cuando solo se mira el mérito, esa igualdad real se alcanza. Por lo tanto, ese mensaje que quede claro, que es mi principal preocupación como alcalde. Luchar porque esa igualdad, insisto, real y efectiva, puede llevarse a cabo. Y para eso es importante que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, pues sigamos apoyando días como este, que son simbólicos, días simbólicos, pero los símbolos, los gestos, siguen importando para recordárnoslo, para que no se olvide y para que vayamos dando paso en alcanzar esa primera igualdad. Gracias.